bueno esta parte de aquí se levanta yo creo que habría que subir un poquito la cama o sea parece ser que estaba un poquito más separada aunque esta parte de aquí se ve bastante bien o sea lo importante es que te quede esto bien si ves que alguna parte queda así de separada lo que se hace es subir y esto de aquí lo veo bastante bien también y si tienes algún problema un poquito de laca en la cama va bien un poquito de laca luego ya lo de las temperaturas lo que te he dicho también de depende lo que es si es pla o no es pla y tal entonces cuando colocas estas piezas de prueba no hace falta que le pongas los bordes esto sería en cura por ejemplo si quieres verlo aquí en vista previa se ve lo que lo que va a hacer y eso quiere decir que si le pones adherencia a la placa o sea que sería esta parte de aquí que se hace para que las piezas no se muevan el soporte en este caso no haría falta porque no tiene ninguna parte que soportar entonces vas al personalizado y en lo que es la adherencia a la placa que hemos dicho tiene varias opciones si le pones ninguno ahora solamente esto que por ejemplo para lo que hemos mirado aquí aquí no haría falta esta parte de aquí es solamente para hacer el test se hace con esto nada más vale o sea sería quitar lo que es la falda o el borde o la balsa la balsa sería una un apoyo que se hace por debajo de la pieza esto se hace cuando hay piezas muy difíciles por ejemplo redondas y ni con los soportes y eso no se aguantan bien entonces la balsa lo que hace es que crea una balsa debajo que aguanta el objeto en sí el borde sería crear una especie de 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 reborde y la espalda sería más que nada para limpiar el el cabezal antes de que empiece a imprimir imprime el contorno es que en esta pieza no se va a notar pero bueno más o menos sería lo mismo que esta pieza está girada voy a ponerla primero bien para que se vea bien está girada vale ahora sí esto sería la falda que sería más que nada limpiar el cabezal antes de empezar la impresión el borde sería pegado completamente a la pieza para que no se mueva donde puedes cambiarle aquí el recuento de líneas si quieres menos pues menos vale y ya digo para este tipo de pruebas se hace con ninguno entonces lo que te hará es simplemente el objeto que en este caso era el test lo de las temperaturas vamos a recomendado normalmente yo estoy ahora con PETG a ver si se ve desde aquí PETG necesita más temperatura sería mostrar material yo estoy utilizando 225 pero puede variar también entre 235 245 dependiendo o hasta a veces menos y la cama 70 como mínimo si ves pla con 200 tienes que tener bastante y la cama normalmente se pone 50 aunque se podría hacer hasta en frío pero para que agarre bien se le suele poner 50 más tampoco no porque no hace falta de momento nada más